Y bueno gente, antes de comenzar con lo más épico que verán el día de hoy, este video tiene que superar los 200.000 likes si quieren el PvP 1 contra 1 contra Nino y que sigamos recargando diamantes a la cuenta de los subs. Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire otra vez con el crack de Nino. ¡Es mentira! Gente, el video que subimos ayer fue un top 1 y no sabemos si ya llegó a 150.000 likes, pero por cómo va, va a llegar. Entonces decidimos grabar este video sin saber si el otro llegará a la meta. Primero porque Nino está a punto de volverse a su país y segundo porque creemos que sí va a llegar. Claro que sí, loco, ese video ya tiene 60.000 likes ahorita mismo. Y bueno chicos, el día de hoy tenemos aquí una cuentica y la vamos a chetar super... Bueno, tenemos aquí el hombre, el baile del dinero. Porque no va a poner ni un peso. ¡Diablo! ¡Ya nos exhibiste! Efectivamente gente, como Nino dijo, tenemos una cuenta a la cual le recargaremos nada más y nada menos que 50.000 diamantes. Y vamos a comprarles unas cuantas cositas y le dejaremos la mitad o un poquito menos de la mitad para que él gaste en lo que él quiera. No, que mitad ni mitad, vamos a gastarle todo su diamante. ¡Todo! No, yo siempre les dejo. Para que sientan la emoción también de gastar algo y para que hagan lo que quieran porque a lo mejor le compro yo algo que no le gustó, loco. O no le compro algo que sí le gustó y dice, me lo compro yo. Bien pensado, Woody. Gente, aquí tenemos la cuenta de Adrián del clan Los Puñeteros. No sé por qué se llama ese clan así. Esos son gente que te dan una pegosa en la cabeza. O que se hacen así unas cuantas, tú sabes. Pero pueden darse cuenta que tiene cero diamantes. Y ahora con un corte que va a ser menos de un segundo, va a tener 50.000 diamantes o más. Gente, después de dos horas ya por fin pudimos recargarle los diamantes que pudimos. ¿Por qué? Porque no llegamos ni a 50.000. 44.900 igual es un montón porque tenía cero. Es demasiado peorino, se fue a dormir y todo. Tanto tiempo que pasó, me estaba estresando. Héctor vino a ayudarme y ahí pudimos. Y me cobraron una comisión más cara todavía. Así que esta cuenta me salió bien costosa. Y bueno, yo quiero que Nino empiece a comprar las cosas. Pero yo, sinceramente, siempre reviso más o menos qué es lo que le hace falta. Veo sus personajes y veo lo que puede ser importante para él. Pero como aquí vemos, tiene ya Skyler, León, Alok, K. Tiene todos los buenos. ¿Ese cuenta tiene más personajes que el mío? No, pero fíjate en una cosa. Los personajes los regalan ahora. Ah. Y lo que no tiene son las habilidades desbloqueadas. Ok, ok. Entonces, mira, yo aquí veo, por ejemplo, mi pana acá. Es un personaje muy bueno. Lo tiene a nivel máximo. Y lo que podemos hacer es, con sus diamantes, pues, sacarle los niveles aquí para que tenga el personaje bien chetado. Que yo sé que es poquito que se gasta, pero a él le va a ayudar mucho, loco. Claro. Ya revisamos su cuenta por encima y vimos las cositas que le hacen falta. Pues, en los personajes está muy bien. Pero hay unas cuantas armas que no tiene. Así que vamos a meternos en la tienda, loco. Vamos a revisar por aquí. Armitas. Vamos a encargarnos de las paredes primero. De las paredes. Ok. Esta de aquí no la tiene. Ok. Pon todas las paredes aquí. A ver. Pim, pam. Aquí. Ok, sí. Ahí está. Uy, nada más está. Nada más está esa. No importa. Se la compramos. No vimos la granada de explosivas, eh. Pero se la compramos como quiera. Le compramos esta. Sí, ahí está. Le damos en equipar para que la tenga una vez equipada. Vamos a comprar ese mote de corazón. Claro, ya. Que no lo tenga, ojalá, eh. Menos 40% ahí. ¿No lo tiene? No lo tenía, ¿verdad? No lo tenía. Perfecto. Es un buen mote por si se consigue una chama que le gusta. Una florcita, Crick. Y la enamora para que sepa que tiene plata. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer algo. Ok. Las armas evolutivas tendrá. Uy, loco. A ver. Aquí revisamos ya y tiene una, pero como que está a nivel. Este es el bajo. Ok. Aquí. Aquí vas a ver. Uy, no, pero el loco. El loco tiene todo. Parece que tiene. No, no, no. La fuera ha tenido y aquí terminamos el video, eh. Uy, no. ¿Y esta? ¿Y esta no la tengo yo, loco? Disponible muy pronto. Ah, ok. Ok, vamos a hacer así. Está a nivel 3, loco. ¿Cuánto sale eso, manín? Vamos a ver. ¿Cuánto sale eso? Uy, va a salir caro, ¿no? No, mira, vamos a ir primero por las cosas realmente importantes. Lo compramos con cajas mejor. Sale más barato. ¿En serio? Sí. Sale más barato con cajas. Entra a tiendas. Ok, ok. Ni no tiene los trucos, eh. Tienda. Cajas. Cajas. Y busca de MP40. MP40, MP... ¿Cuál es la MP40? Esta, esta. Ok. Pero espérate, hay que buscar la caja. Mírala aquí. Cobra. Creo que es esta, ¿no? Dale ahí. Esta de aquí. Sí. Ok. Este es mejor. Ahora compra. 10. 11. Ahí está. De una. Ok. Vamos a abrir un montón de esas, ¿vale? ¿Tú crees que es más barato? Sí, yo digo que es más barato. No, tú dices. Pero no sabes. Yo digo que sí. Ya gastamos ahí mil diamantes. Claro que sí. Están saliendo un montón ahí. 1.500 diamantes ya van gastados. A ver, vamos a gastar los 3.000. 3.000. Ok. 2.000. A ver. Sí. Mierda, Colenino. Creo que lo estamos aquí. No, no, no. Tú confía en mí. Ok. Tú confía en mí. Pues ya se nos fueron aquí, loco. 3.000 diamantes en solo esto. Vamos a gastar esos 1.000 que faltan. A ver si no está. No, no. Espérate. Espérate. Porque no quiero que el sub se ponga triste porque le cagamos su cuenta, loco. Yo le estoy ayudando, confía en mí. A ver, abre aquí. La puedo mejorar. Ok. Está bien. Súper bien. Avanzamos en nivel de la MP40. Nivel 5. También loco. 350. Claro, te estoy diciendo. Ok. Va a faltar un montón ahora. Va a faltar un montón. Pero dos niveles más. ¿Cuánto nos cobra por esto? 3.900. Ok. Vamos a gastar 1.500 nada más y vamos a ver si podemos mejorarla. Pero es que yo sé que con las cajas se consigue mucho más fácil. De hecho, coméntenselo ahí en los comentarios para que los seguidores me apoyen a mí porque yo tengo la razón. Pero bueno, vamos a comprobar si tienes la razón o no. Yo no te estoy diciendo que tienes la mala decisión. Vamos a hacer algo importante. Mira, si la quiero mejorar de golpe, me cobran 3.900. Ok. Vamos a gastar 2.000 diamantes más y vamos a abrir otra vez. Y si nos deja mejorarla, pues es más barato. Ya, ya. Vamos a darle entonces. Ok, Nino se puso aquí con cositas interesantes. Eso no me lo esperaba, eh. Aquí está con datos para que el sub tenga mejores cosas y le queden diamantes. Arriba, arriba, arriba lo pasé. Arriba, me pasé. Aquí está de aquí. Ok. Vamos a gastar 2.000. 4.50. Ahí está. Ya llevamos 900. 900 tenemos ya. Ahora tenemos como 1.000 y pico. Ok. Otra más. Ahí está. Vamos a ver, loco. Puede ser que sí, puede ser que no. Armas, Evo. Aquí. 200. O sea, ¿y cuánto gastamos? Gastamos 2.000. No, no gastamos 2.000. Gastamos 4 veces 4.50. Gastamos 1.800, loco. 1.800. Ahora no. Escúchame. 1.800 gastamos. 1.800 por 2, ¿cuánto es? 1.000, 1.000, 2.000, más 800, 800. 4.600 si tratamos de conseguir esto. Y nos hubiera salido más barato porque hubiera sido 3.900. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a comprársela. No, es que concharenino. No, loco, pobre sub, loco. Vamos a comprarla, no importa, no importa. Se la compramos, ahí está. Se la compramos y vamos a dejar que la mejore, loco. Para que le de ahí pan y pum, aparezca la animación. Sí, pero va a que la mejore hasta el final. No, pero nos va a costar demasiado, loco. Nos va a costar como 5.000. Uy, no, sí. Vamos con lo importante. Ahora, como recargamos muchos diamantes, se supone, loco, que aquí debemos tener cositas, loco. A ver, cositas por recargar. Elemento de recarga, sí. Tú avísame porque yo estoy medio ciego, loco. Aquí, aquí, creo que aquí está, ¿eh? Recarga, loco, me lo hablo ahí. Aquí, mira, una pared nueva. Perfecto, loco, ahí está. ¿Obtener? ¿Qué? No hay recompensa. ¿Hasta cuándo era? No, mami. ¡No! ¡Era hasta ayer! Se acabó ahorita mismo. ¡Se acabó hace nueve minutos! ¡No! ¿Y esta? Esta sí. Ay, sí, se salvó con esa. No, loco, ya me había emocionado. Dije, doble pared, loco. Me cago en todo. A ver, más nada aquí. Más nada. Ahora, otra cosita. Creo que hay una tienda de descuentos, loco. ¡Ay, sí! Esto no viene bastante bueno. Súper bien. A ver, yo creo que no tiene nada de esto. Yo creo que no lo tiene. Igual, si lo tiene, me va a decir que lo tiene, ¿verdad? Uy, 77% de descuento. Está bien, ¿no? Claro. Nos ahorramos un montón. Le damos en comprar. Venga, ché pa'cá. Listo. Esta de aquí. También comprar. Venga, ché pa'cá. Es quinchetado. Esta también. Venga, ché pa'cá. Uy, eso me gusta bastante. Está bueno. Cómprale esto. Eso es bueno. Sí, sí. Le compramos todo, crack. Todo lo que veamos se lo compramos. Cómprale eso. También compramos. Uy, con esto se hace unos outfit muy duros. De esos que pegan puro rojo, ¿no? Claro, Insanity. Y esta chancla también, loco. Se la puso Yankee y lo mataron en el PvP. Ay, mira esto aquí. ¿Qué es esto? Espérate, espérate. Estos patrones están feos, pero están baratos, loco. Así que se los compramos. Y esta caja del tiburoncín, loco. Le compramos la tienda. También, loco. Completo. Completo. Y aquí el cupón para qué, loco. No sé para qué. Ay, 85. Y ya compramos todo. Y ya compramos todo. Ya no es un tonto. Ah, con un solo objeto disponible. ¿Qué? Pero ya compramos todo. A ver, aquí. Eres un tonto a las 20. Ok, compramos esta de aquí. Venga, ché pa'cá. De una. Mira, pero sigue viendo. Esa mochila me encanta. Espérate, que tenemos un token ahora. Pero espérate. Vamos a ver qué hay. Lo más caro es el automóvil. Ok. Confirmar. Compramos el automóvil, loco. Claro, loco, pero. ¿Y los tickets? Sí. ¿Qué estás viendo? La mochila. La mochila me gusta. ¿Y tú la tienes en tu cuenta? Sí. Ah, yo pensé que no la tenía, loco. Conejo rosado. Yo pensé que esa era exclusiva, loco. Y la venden ahí en la tienda de descuentos. No, hombre. A ver, tienda de descuentos. ¿Le vas a comprar todo eso? Vamos a desgastar. Ok, ok. Está bien, perdón. Es que me emocioné. Esta tienda de aquí. Uy, no. ¿Cuál? ¿Cuál de las tres? Esta de aquí, la del medio. Vamos a comprar la de último. Vamos a comprar la de último. O sea, esta. Sí. Vamos a comprar lo barato primero para que nos den el descuento y poder comprar lo más caro de último, ¿ok? Ok. Esta caja de aquí me gusta porque tiene una boutique que es buena, bro. La compramos. Ok. ¿Ves? Ahora sí, lo usamos en el cupón. Y compramos el skin más caro. Es que soy un genio. Es que eres el duro. Nadie ahora canto como tú, loco. What the fuck. Ahí está. Compramos esta de aquí y conseguimos un cupón más. No, es un solo cupón nada más. No, es un solo cupón. Me gusta esta tienda, ¿eh? Porque tiene este machete de aquí. Tiene este sartén que era el que se buggeaba, ¿te acuerdas? Sí, y ese sartén ya es exclusivo porque hace mucho que lo sacaron. Ajá, pero mira esta. Y mira este pantalón que también lo usan ahí. Bueno, este short que lo usan ahí los insanos, loco. Este suscriptor coronó con esta cuenta. Porque hay veces que yo hago estos videos y no hay tienda de descuento, ¿eh? No, no hay nada. ¿Y mira? Mira, a ver. Le sale una paloma ahí. Dime tú. Le puede salir un buen palomón, hermano. Ahí está. Pues él que abra las cajas. ¿Te imaginas que le salga la mascota esa que no rompe el casco? Miércoles. ¿Y cuál es esa mascota, loco? Es la bolita esa que es como... ¿La bolita no estaba por aquí? No, no. No, esta no. Es otra. Es otra, es otra. Ok, gente. No se ve cuántos diamantes le quedan. Le quedan 34.800, loco. O sea, está... Somos unos tontos. ¿Cómo topamos los diamantes? No importa, loco. Somos unos tontos a las cuatro. Pero bueno. No importa, no importa. 34.800 diamantes le quedaron después de comprar como cuántas cosas. ¿30 cosas? ¿25? Sí, no. Le chetamos un montón la cuenta. O sea, tiene un montón de cosas. Mira, aquí le compramos todo, loco. Literalmente todo. Sin querer. Sin querer. Pero bueno, ya lo tiene. A ver, vamos a ver qué más hay. Ok. Gente, ustedes saben que siempre que pasamos por esta parte nunca gastamos porque yo siento que es un robo. Esto es muy complicado aquí. Lo dejamos que el sub lo haga si él quiere, pero aquí fácilmente podemos gastarnos 15.000 diamantes y no conseguir ningún arma. Entonces mejor que él lo haga. Pero vamos a intentar algo. ¿Qué? Tiramos algunos diamantitos a ver si tenemos suerte. No, loco. No, es que es una pérdida. Es como un casino, loco. Pero no importa. Tiramos esos cinco giros. Tira esos cinco giros. Bueno, los cinco giros sí. Dale, pues. A ver. Pero hay que ver primero qué es lo que le falta para conseguir una al menos. Y le faltan dos de las bromas estas doradas y un pergamino, loco. Con un giro no sale eso jamás y nunca, loco. Dale, dale, pero no importa. Tiramos eso. Vas a ver, confíenme. A ver. Si sale al menos algo épico, lo seguimos intentando. Ay. No, Donato. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Le di click? No lo moví. ¿Qué moví? Lo aceleré, aceleré. La derrota. Eso debió ser épico, pero no lo fue. No lo fue. ¿Qué quieres esperar? ¿Qué gira ahí para que veas como no te toca nada? ¿Te gusta ver? A mí no me gusta ver eso, Crick. Aquí, esta parte del juego es para perder y quedarse con cero diamantes. Gente, si están aquí, sálganse, por favor. Nino se dio cuenta que el zoom le falta el pase al máximo. Vamos a subírselo para que no tenga que jugar mucho más y lo compramos primero. Claro, claro, claro. Se lo subes al máximo. Al máximo, máximo. Le compras dos mil. ¿Qué? Cálmate. ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? ¿Le dos mil y ya? No, 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 no. No, le compras dos mil to... ¿Cómo que se llama eso los toquencitos? Medallas. Medallas. No, ¿quién le va a comprar dos mil medallas, loco? Aquí le dan la tabla épica que está aquí, espectacular. Este pase... Mira, las skins más o menos, pero la tabla, la mochila, las cajas de muerte a mí me gustaron, mira. Ah, son las cajas de muerte. Mira, la mochila está diferente. Es como que tienes ahí un manantial en la espalda. Sí, pero eso se ve muy feo. El problema es que se ve muy grande, loco. Te lo pones ahí y estás cargando como una tonelada en la espalda, loco. Y te ves puro, no te ves insano. Bueno, es que lo que pasa es que no es puro P.E.P. Ojito, es que le compramos el pase, loco. Y prácticamente que él ya lo tenía al máximo, loco. Pero dale aquí, dale aquí. Más medallas, mira. Así, pam, pam, pam. Dale más, dale más, dale más. ¿Qué más le va a dar? Déjalo así, mira. Exacto la va a dejar, mira. ¿Cuántas le hacen falta exactamente? Nueve. Ahí está. Ya, loco. Loco, pero tú eres el que me hiciste de ahorrar. Pero es para que tenga mucha medalla. ¿Para qué, loco? No sé. Gente, salió barato el pase porque el chamo ya jugó muchísimo. Le dejamos esto así para que lo reclame. Ok. Ahí está, es que Nino ya de repente te cambia la forma de ver las cosas. Ahorita usa el cupón para ahorrar y ahora cómpale medalla. No te entiendo, loco. Ay, no, es que tú sabes que es parte del entretenimiento. Gente, ahora tenemos otra tienda con descuentos. Vamos a darle en girar. ¿Cuánto va a salir? Uf, 99.9. Uy, no. Está bien, está bien. Igual estaban baratas las skins, loco. Mira, esta máscara está buenísima. ¿Ya la viste? La compramos. Psycho Clon, el payaso psicópata. A ver, a ver, a ver. Lo compramos. Mira, ya tenemos esto. Sí, sí, ya lo tenemos. Compramos la máscara. Ok. Compramos este pantalón que está bueno. Y los tenis me gustan también. También los tenis están buenos. Ese para cajas también está bueno. No, ese para cajas está feo. Quita eso. Tú eres loco. ¿Quién usa para caída, loco? Todo el mundo cuando cae está aquí. ¡Uy! Está aquí. ¡Uy! Ok, ¿cuánto? Vamos a ver. Yo digo que es 7,5. Dale. 89%. No me jodas. 77. Te quedaste lejos. Yo me quedé a 2%, loco. Dios. Ok, pues mira. Vamos a comprar esto que es una mochila, loco. Espectacular. Y... Uy, aquí va a coronar. Mira, esta granada está buena. Sí, sí, sí. Este tiburón enojado. Esta tabla también está buena. Está feo, loco. Es feo. Una bruja, loco. Es una bruja. Se compra cosas feas. Eso está feo, loco. ¿Qué? Cómprale ese para que tenga loco y compre. Pero esto ya se lo compramos, loco. ¿Quieres que gastemos otra vez? Mira, vainas, cobra, loco. Pero cobra azul. Sí. Esa es la misma. Sí, sí, es esa. Confía en mí. Ok, la compramos. Y esta... Ay, mira lo que está ahí. Se lo compramos. Uy, bien barato, mira. Claro, loco. Lo compramos. Ok, ¿qué más? ¿Nada de esto te gusta? No, no, ya él tiene scar, tiene todo. Ok, ¿esto? No, 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 no. ¿No? Dale like. Sí, sí. Tonto a las 10. Eso no. Loco, está barato, loco. Pero eso es feo. Pero... ¿Qué feo? Eso es para sacar unas armas, loco. Bueno, cómprale el emote ya para que lo tengáis. También, loco. Ahí está. Ahora, esta es la skin más épica de todas. Adivina ahora si el porcentaje, loco. Uy. Ahorita yo digo que un 90% no viene mal. Claro, no viene mal. Pero ¿cuál va a ser el que va a aparecer? Un 90%. Yo digo que 87. Un seguro después. Casi 82. Ok. ¿Qué? Tú me sale el video porque tiene que seguirme la corriente. ¿Qué? No, tiene que seguirme la corriente y de eso conmigo. Pero está bien de barato. Mira eso. No, esto... Baratísimo, loco. Está muy buena esta mienda. O sea, tenemos 31.000 diamantes todavía y nos gastamos como 7.000 soles en la maldita MP40 esa que tú te empeñaste en sacársela, loco. Uy, no. Me gustó esa, ¿eh? Hay un montón de skins rarísimas ahora. Uy, loco. Ahora está para que la frontee en Instagram ahí y frotemos porque podemos. Tú no me jodas porque te quemo. Creo que tenemos puentes chetadas. Chetadísimas, loco. Compramos todo esto, skin de mujer, aunque no use skin de mujer también. Claro, no, porque tiene un 87%. Compramos aquí. Está todo súper barato, loco. Mira, 89 diamantes esta chaqueta que está bien calidad, loco. Ahora estos unos clásicos, loco. Lo tendrá, lo tendrá. Bueno, comprársela como quiera. Está 28, loco. Lo compramos. Este bate está feo. No, no está bueno. Está bueno, lo compramos. Y estos pantalón... Está feo, pero cómpreselo. No, este pantalón lo usa M80, loco. Sí, sí. Sí, lo usa, lo compramos. Sí, sí, sí. Es que yo soy rata de M80, loco. Uy, cómprale esa mascota. Bueno, a ver si le sale algo. Pero si ya compramos la otra mascota. Pero tenemos otra porque está a 45 ahora. Está bien, pues. Ahora salió coronado. No tiene doble vector. Cómprale. ¿Lo quieres mal educar? Que no tiene doble vector. No es manco él como tú, loco. Cálmate, loco. ¿Y quieres que le compres el R7 al máximo también? Sí, también, también. Nah, guara, loco. Mira, ya sé qué voy a hacer. Ahora estamos en la parte del Dino. Y yo quiero que Nino, pues, le dé con su mano al click. Aquí puede ser que nos estafen. Tenemos de presupuesto mil diamantes para esto, loco. Tiene que haber ahí 29.634. Pero una pregunta. ¿Cómo me sale el Dino? Dale click para que tú veas. Confíenme y va a salir la primera. Imposible. No voy a mostrar nuevamente el huevo. ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡A la biciate, lo dije! ¡WTF, loco! ¡A la primera! ¡WTF, loco! ¡A la primera! ¡Te lo dije! ¡Uy, no, eso se fue el clip, loco! ¡Loco! ¡Si la mandaron esa! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Loco! ¡WTF, loco! ¡Qué luta, loco! Te noté súper confiado y salió, loco. Es que gastamos muchos diamantes y no nos mandaban nada. Yo dije, bueno, ahora no nos lo dan. Con 80 diamantes conseguimos ese skin. ¡Yo me gasté como 3 mil, loco! ¡Loco! ¡Miercoles! A ver, con esa suerte, loco, nos metemos aquí al look royal y nos quedamos en cero, loco. A ver, ¿dónde quedaba el dino ese? Aquí en tienda. Aquí, si tienes esa suerte, loco, sigue. Hay que conseguir el sartén y la caja de muerte. Bueno, vamos a ver entonces. Miren, confíen en mi... Vamos a hacer el truquito, ¿qué es? El truquito. Lo quiero, lo quiero, lo quiero y me lo dan. A ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Uy! No, no, ya fue así un raléxico, loco, que me retiro. ¡Tres, dos, uno! ¡Aaah! 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 Uy, ya tenemos la mochila, ahora tenemos que sacar el saltén, el truquito, el truquito. ¡Pup! ¡Pup! Otro, 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 otro. ¡Dale más click, dale más click! ¡Va a tocar, va a tocar! ¡Aaah! ¡What the fuck! ¡No me hicieron! ¡Eh! ¡What the fuck animal! ¡Eres duro! ¡Qué minas weerti tenemos! Y nos quedamos con... Ni lo gastamos los veinte mil. Ni lo gastamos los veinte mil. ¡No, este subcoronó, eh! Este subcoronó, pero... ¡Coronó feo, eh! Señor, qué suerte tienen algunos. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle una vuelta ahora a todas las armas que le hace falta. Y volvemos para comprar la mejor de cada una, ¿va? Ok, ya vimos que le falta una escopeta M60. Pues mira, en esta caja de aquí tenemos esta escopeta. Claro. Que no es tan... Velocidad de recarga y precisión tiene. Bueno, sí es buena. Recarga más rápido y es más precisa. Tiene también este AW, que tiene más daño. Eso es importante. Y tiene Vector, que tú quieres que se haga modo rata. Claro, pero tú tienes mala suerte, así que le voy a dar yo. Y parece que sí, tengo mala suerte, crack. ¿Vas a comprar diez? Claro, de una. De una. A ver si toca algo permanente, loco. Tres días. Nada. Ok, yo digo que de cada caja, queremos dos intentos de cada caja. O sea, de diez por dos veces, ¿vale? De once, pues. Pero es que son cien diamantes. Yo sé, loco. Pero imagínate que nos quedemos en una caja como dos horas, loco. Bueno, otro intento más. Dale, porque tienes una mala suerte, tío. Dale, tú. Ya va a ser verdad. Mira, mira esto. Mira esto. Mira esto. Mira esto. La magia. Al menos un arma permanente. Atento, papá. Atento. ¿Qué? La Vector que tú querías. La Vector que tú querías, perro. Eso es una mierda. ¿Qué? Le salió la Vector permanente. Otro intento porque voy a sacar la W permanente, perro. Ya, ya. La dos tiro, la dos tiro. La dos tiro al menos. Pero, ¿sabes qué? Otro intento más y ya, listo. Dale, lo vas a gastar todos los diamantes ahí tú ahora. Aquí te estoy diciendo y tú me dices, ah, no, que es muy barato. Y ahora cuando gastas mucho, ya está bien. La escopeta la tiene como por dos meses. Ya, ya, ya. La tiene como por dos meses. Ahora, esta M10 de aquí es una miércoles. Nada de esto, nada de esto. Nada de esto. Aquí, bueno. No, no, no. Es que la gente no jugamos con eso. Ni con eso tampoco. Ni con esta. Spaz. Nadie usa Spaz. El perfume. ¿Se lo compramos ya el perfume? Sí, sí, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. No. Ya lo tenemos. Ah, eres un tonto a las 10. ¿Qué vas a hacer? Parafal tiene, pero no tiene la de velocidad. Tiene esta que no me gusta. Esta tampoco está buena. No. Esta está linda. Pero si ya disparo, no, no, no. ¿No? No, no, no. ¿Esta? Tampoco. Ok, vamos por lo clásico, loco. Sí, sí, sí. Ya sé. Este MP. MP40. Esta es buena. Sí. Pero tiene la Cobra. Sí. Entonces, no importa. La M60 vamos a buscar. La de velocidad, ¿no? Sí, sí, sí. Está por aquí, está por aquí. Ah, mira aquí, mira aquí. Compra esta, esta. Esta es la de velocidad. Durísima. Ahí está. Uy, es cara esta caja, ¿eh? La bestia, crack. Es bien cara, loco. Es bien, sé cuánta caja que nos da. Miércoles, porque saben que son las más buscadas, loco. Claro, claro. Pero no se la dan, loco. No la dan, hermano. Aquí se nos ponen los diamantes. Una más, loco, y ya, ¿eh? Una más y ya. Bestia, mil diamantes, para que no se hallaran nada, loco. Qué dolor. Seguimos, seguimos, porque aquí nos roban. Esta Aca es buena. Sí, porque él no tiene Aca. Y tiene velocidad. Está aquí. Este es más barato porque la gente no la quiere tanto. A ver. No. Permanente. Ninguna. Ah, está bueno este paquete porque tiene las tres de velocidad. Mira. Sí, sí, sí. De velocidad está bueno eso. Seguimos. Y tiene M10 también. O sea, que podemos tener tres premios en uno. Ni una, loco. Loco, estamos a... O sea, nos puesto las bolitas. Ya es la última aquí, loco. Nada. Y que haga lo que él quiera con ese diamante ya. Sí, porque es que ya está salado ahora a su cuenta. Esta W es buena. Uy, es muy buena. Pero vamos a hacer solo un giro porque mira lo caro que es. Solo un giro, loco. Es una estafa, loco. Nada, nada, nada. Es una estafa, loco. Bueno, seguimos, loco. Este MP, él la tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene la escala. Aquí dice adquirido, adquirido. Sí, ok. Mira a ver si tiene esta. Aquí tiene que estar la M60. Sí, sí. Y la UMP también. No, pero la tiene, la tiene. No, no, no. No, no dice adquirido. Ah, ok. No, no, no. La compramos. Va a salir, loco. Va a salir. ¡Salió! Salieron dos. Salieron dos. Una y dos. Falta la UMP. Falta la UMP. ¿Será que la conseguimos en esta? Vamos. Ay, no. Ay, no. No, pero está bien, está bien, está bien. Conseguimos dos en una. Ya la tiene un montón ahí. Y ya aquí tenemos casi todo. A ver, el nuevo que es lo que hay. Lo mismo que vimos ahorita. Sí, lo mismo. Todo normal. Normal, ok. Ahora seguimos con otra cosa. Bueno, ahora vamos por la parte de los carros, loco. Ustedes saben que siempre compro este, que es carísimo. 1.400 es demasiado. Es mejor un McLaren. Pero el McLaren ya no está. Ya no está. No hay más. Nunca McLaren. Lo compramos de una vez. Tenemos aquí cupón. Uy. Nos agarramos 100 diamantes, loco. Está bien, loco. Lo compramos. Ahí está. Lo equipamos de una vez. Y seguimos. Ahora, emotes, que él compre los que él quiera. En tablas, una tabla que tú digas, uff. No, no, no. Espérate. Dale emotes, dale emotes. Emotes. Esto. Uy. Roncando fuerte porque tiene 50.000 diamantes en su cuenta. Claro. Que ni llegamos, loco, porque tuvimos problemas técnicos. Soy rico, literalmente, loco. Soy rico el chico. Fue el mejor emote que escogiste, loco. Millonario. La bestia, loco. Ahora seguimos entonces con las tablas. Una que tú digas, uff, tiene que estar en su cuenta. Esa misma, esa misma. Esa misma. Sí, sí, sí. Esa está buena. Pero a ti te gusta más esta de aquí, bro. No, no, eso es una. La compramos, loco. El suscriptor tiene que tumbarte este video porque es que es esta tabla esa, creo. Me estás tirando. Mira, esta tabla es buena. Esa tabla es tan fea, loco. No, no. Mírala por adelante. No compro eso. Mírala por adelante. ¿Quién ve eso? Pero mírala por atrás. No, Donato. El del panda, el panda. Esa es un parámetro, gran. Yo no gasto un video mucho de eso. ¿Sabes qué hay que comprar? El mejor parámetro es de Free Fire, loco. ¿Cuál es? Lo quitaron, loco. Los paraquillas son muy caros, gente. No recomiendo comprar ninguna, menos que sea el descuento. Mira, loco, ese estaba en descuento, niño. Y dijiste, no, está en 700, estaba en 40 en la tienda, loco. Perro, que eres un perro. La mochila, esta, loco. Esa está buena. ¿Por qué te ríes, desgraciado? La compramos. Ya no tiene, ya no hay más nada bueno. No hay nada en la tienda. Ok. En caja de muerte, un clásico. Esta, la del culo pelado, loco. ¿Tú la habías visto? ¿Tú la habías visto? No, yo no he visto la habías visto. No. Es un clásico. Arrodíate y discúlpate. Yo no sé cómo, cómo, no sé cómo Free Fire tiene esto adentro todavía, loco. Pero, literalmente. Te lo juro que yo nunca me había fijado en eso. Es un culo pelado. Es como un hombre acostado como Free Fire. Claro, increíble que está ahí adentro, loco, pero lleva desde que salió, loco. Pero es la mejor caja de Free Fire. Se la voy a equipar para que el loco cuando mate uno diga, un culo pelado. Ok, aquí que él compre lo que él quiera. Estas están buenas, pero que él las compre si él quiere. Ahora, ¿qué más faltaría? Las mascotas. Pero él tiene la caja de mascotas, entonces... Vamos a abrirle todo eso. ¿Le abrimos todo? No. Claro, sí, 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 sí. Eso bueno. Yo digo que intentemos... Uy, está maxiado este loco. Que le maxiemos las mascotas, ¿no crees? Creo que tiene todas las mascotas que han salido. Hasta tiene esta. Esa se la sacamos. Yo ni siquiera la... No, nosotros le sacamos la skin. Sí, le sacamos este skin de aquí. Bueno, se la ponemos al máximo, crack. Ahí está, adulto. Ay, pero ya estaba. Se llama yo-jito, loco. Vamos a cambiar el nombre. ¿Cómo le ponemos? Tontín. Tontín. Y ahora, ya sé, ya sé, ya sé. A ver, a ver, tenemos otra mascota por aquí. Una que pueda usar el águila. Y Link se llama el águila, loco. CR7. Vamos al pingüino. Skyper, no, vamos a ponerle aquí. Oh, se puso Skipper por la de los más carlos. Ponerle aquí, Héctorino. Torino ahí, loco. No, eh... Yankee. Yankee entonces, loco. Ahí está. Y ahora, este que se llama Rocky, le ponemos... Danny Gamer, loco. Ah, loco, ese. Ok, entonces así, loco. Carefrita. Igual está a ti, loco. El diario. Y le ponemos este skin idéntico. A ver, este aquí. Uy, no, gastando todos los diamantes en el nombre, no. Carefrita. No, no se puede. Ok, no importa. Ahora hay que revisar bien la cuenta y hay que ver qué le falta. Pero nos gastamos ya más de la mitad y está bien poderosa. Gente, vamos a empezar a abrir las cajas que le conseguimos de la escopeta, de no sé qué, de las mascotas y un montón de cosas más. Le vamos a dejar intacto esto de los trajes para que él se compre los que él quiera, ya que están bien caros. El ninja vale 1.500 diamantes. Si él quiere comprárselo, pues que lo gaste. Yo digo que no, porque no vale la pena, loco. O sea, es una skin muy mítica, pero es muy cara, loco. Yo digo que se lo guarda para cosas más épicas, porque ese ninja va a estar ahí siempre. Claro, que se guarde los diamantes para comprarse los pases de a 600. Claro. Y así le alcanza como para 10 pases. Claro, pero que no se gaste esos diamantes, loco. Claro, que se compre estas dos de aquí, loco, y sería el más duro, loco, de estos cuadros, hermano. Ahora entonces vamos directamente a las cajas, loco, ¿dónde es? ¿Inventario? Ok, gente, es aquí el inventario. Otros, aquí tenemos las cajas. Estas se las conseguimos nosotros. Vamos a abrirlas entonces todas, loco. De una, loco. Adivino. Ok. Nada. 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 En la quiebra. Estas de aquí, no sé que si las conseguimos nosotros, no creo. Nada, nada. ¿Qué más, loco? La Sniper. ¿Sniper? ¿Eso lo conseguimos? No creo que no produce una. Abrimos esto de una vez en la ruina, loco. A ver, la de la MP, ¿no? Sí, sí, esta MP. Ok. Al máximo. ¿Cuánto nos dan? En la ruina total, loco. Creo que abrimos otra más de esta, el tiburoncín, loco. Sí, pero eso no lo tiene. Pero la abrimos también, loco, y creo que ya más nada, loco. En la quiebra. Ahí está, mírame. También esta. Ahí está, le conseguimos esta. Esta, loco. Esa es la que yo decía. Falta una aquí. Permanente, crack. Tres, dos, uno. ¡Vamos! 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 ¡Bien loco! Uf, le conseguimos la mejor escopeta del juego. Bestia. Y ojito porque la cuesta está chetada, ¿eh? Mira ese montón de skin. Pues bueno, crack. Yo creo que no falta más nada, ¿no? No, hay que comprarle todo ese skin, hay que sacarle todo ese skin. Pero tú estás loco, hay que abrir todo eso. No, que él lo haga. No, no, confía en mí. ¡Loco! ¡La emoción, loco, la emoción! Mira, a mí no le arruina la emoción al niño, loco. Uy, no, es que tengo que disfrutarlo yo porque es muy... ¡Ya la tenía! ¡Ay, no! ¿La tenía también? ¡Oh, yo pensé que sí! Ojito, ya la tenía, la tenía, la tenía, la tenía, la tenía, la tenía. ¡No la tenía! ¿Vamos? Este tampoco, y se ve. Bien. A ver. ¡Guap! Nadita. Literalmente de tener 5 skins. Ese es el abrimos de último. A tener 30, loco, hermano, la bestia. Ahí está, crack. Merecidísimo al sub que está ahí siempre apoyando. Se lleva esta cuenta, vien chetada. Ya tenía ese skin reclamada. O como correnacida. Y le quedaron 23 mil diamantes, Nino. ¿Tú qué harás con eso? ¿Qué harás con 23 mil diamantes? Modo ahorro. Yo no hago nada, crack. Nada, lo dejas ahí, que suba de precio. Uy, no. Uy, ese skin, la canjeada estaba buena. Sí, pero no la sacamos nosotros. Pero estaba buena. Claro. No, ya, le estás canjeando las skins que él tiene ahí. Callate, manco. Ahí está, ahí está. Sí, ya, de una, ya, ya, ya. ¿Qué? Ya ni ya. Suficiente, esa es la última ya. Deja que él destape una caja, loco. Contrólate. Déjalo, déjalo. Que contólate, vas a gastar todo. Viste esta caja, esa skin no la tienes tú. No, no la tengo ya. Viste. Y creo que ya estamos listos, ¿eh? Ya, estamos. Pero ese es el McLaren gratis. Ah, y este de aquí no tiene ningún atributo, pero pues está bien. ¿Y vosotros tienen atributo? Este sí. ¿Cuál? Ah, pero... Velocidad máxima. No, le falta comprar salas, ¿no? Sí. Cero salas. Hay que comprarle por lo menos 20 salas para que él practique. Sí, es cierto, loco. Y para que cree su mapa también, loco. Claro, cariño. Bueno, mil diamantes ahí en salas. Dale, pone el de 100. Ahí está. Bien. Otro paquetico más, otro paquetico más. Listo. Ahí está. El de 100. No sé si... Ajá. Vamos. Y ahora solo 10 de estas. Para que se cree su mapa ahí, tú sabes. Solo 10. Ahí está. Listo, loco. Creo que ya, ¿no? Listo, ya. Ya quedó. Se vuelve insano. Se vuelve insano y tiene 20 mil diamantes para que literalmente se compre las mejores skins con el mejor descuento en las tiendas misteriosas y ya, loco. Bueno, gente. El suscriptor nos mandó unos audios. Creo que agradeciendo. A lo mejor dice, qué mierda de cuenta. Sí, ¿no? Veamos qué dice, loco. Muchas gracias por el regalo. Estoy muy feliz. Gracias, gracias. Ahí está, loco. Dice que muchas gracias. Pues gracias a ti por apoyarnos a nosotros dos, loco. Y hay otro más, ¿eh? Mando otro, a ver, ponlo. Y hay otro de 5 segundos. Veamos. No pensé que te iba a ser el ganador. De verdad, muchas gracias. Ahí está, crack. Realmente es muy difícil ser el ganador porque hay mucha gente escribiendo, así que tienes razón. Pues nada, loco. Otra vez te decimos gracias a ti. Esperemos que te guste mucho la cuenta y que la disfrutes, loco. Así que si tú quieres ser el próximo, que le recarguemos un montón de diamantes, pícale al botón de like ya mismo. Y bueno, gente, eso fue todo el video. Adrián se fue con 20.000 diamantes en su cuenta. Y con una cuenta súper, súper chetada porque tuvimos la mejor suerte de todas. Tú con el dino, loco. A la bestia. Y yo con la escopeta. A la primera le sacamos ese dino, así que bueno. Dejen el like, obviamente. Suscríbanse a los dos canales. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!